Después de andar un rato por la feria de las dos ruedas, me encuentro la primera tienda que tiene ropa de mujer. Voy a entrar a ver qué me llevo. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenida. Mucho gusto, Paula. Vengo buscando una pinta completa de mujer para andar en moto. Dale, la buscas para verano, para invierno. Más o menos para un clima como el de ahora en Medellín. Medio invierno, medio verano. Hasta tenemos esta chaqueta, está multipropósito, es una chaqueta que te va a servir para viajes largos. ¿Se ve segura? Sí. Todas las chaquetas que nosotros manejamos, manejan protección en hombros, codos y espaldas. Todas tienen protecciones certificadas y son de poliuretano. Ok. Esta chaqueta es muy cómoda para viajes largos. Sí. Te puede servir para pasar por tierra caliente porque tiene estos respiraderos que te va a permitir que la chaqueta, digamos, sea más fresca para tierra caliente. Pero también lo puedes tapar y la chaqueta... Ah, para evitar que el frío se meca y pronto no hace tanto calor. Y mira, la chaqueta internamente trae dos liners. Ok. Sí. Trae un liner semi impermeable. Sí. Que te va a servir, digamos, para que te proteja, sí, en caso de que una lluvia o algo. Y en cuanto a pantalones, ¿cuáles serían los ideales? Si es una pinta así para viaje largo, este pantalón es perfecto porque es uno de los pantalones, podríamos llamar, gama alta. Puedes ver que todo el pantalón es en poliéster, tiene un refuerzo de 600 hilos, los pantalones tienen protecciones en las rodillas y las caderas, las protecciones también son de poliuretano. Bueno, el traje completo te puede pesar más o menos 3 kilos. Ok. Más o menos completo. Y nos garantiza la protección. Sí. Si nos cae. Las protecciones son certificadas de certificación europea de 2021. Esta chaqueta te caen 700 mil. Y este pantalón es de 600. Conseguí embutirme en este traje, pero mira, no es tan pesado como parece. Ni la chaqueta ni el pantalón. Y estas botas también ideales para poder andar por carretera. ¿Tú te sientes? Súper. Sí. Súper bien. Es ligero, cómodo, me gusta. O sea, ¿qué me faltaría más para mi tinta de moto? Guantes. Ya depende si vas a manejar o si eres copiloto. ¿Sí? Vamos a buscar unos guantes. Sí, dale que si bien pueda por acá. Guantes 100% en cuero. En la parte de la palma vas a ver que tiene una protección en Kevlar, que lo hace súper, digamos, protección a la hora de una caída, porque lo primero que uno hace es estirar la mano. Exacto. Sí, entonces para que te proteja muy bien. Es un guante ligero. Entonces, pruébatelo a ver qué tal te queda. Como es un guante de cuero, al principio lo vas a sentir muy rígido. Ok. Pero es algo totalmente normal en el cuero. Exacto. Se adapta a la horma de tu mano. Entonces, lo que llamamos coloquialmente que se dé un poquito, ¿cierto? Y lo vas a sentir muchísimo más cómodo. Paula, ya tengo mi tinta completa. ¿Cuánto me gasté? Llevas unas buenas botas, muy buena protección, el traje completo se sale y con guantes de 1.750.000. ¿Dos millones de pesos redondeando? Sí, lo podemos redondear. Para algo que me va a durar toda la vida, ¿verdad? Que te va a durar demasiado, porque es un material muy resistente y te regalamos eso por la compra. Ah, claro, para proteger el cabello, que tampoco nos podemos olvidar del pelito. Claro, que es súper importante. Bueno, muchas gracias. A ti, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!